Instituciones financieras, bancos, aseguradoras, afianciadores y afores se concentrarán este próximo 27 y 28 de abril para atender dudas y resolver problemas a usuarios, señaló el delegado de Conducep Sonora, Marco Arturo Moreno Ward. La feria financiera se instalará en la explanada del Centro de Gobierno Federal desde las 8.30 de la mañana. Más que nada podrá orientarse o podrá cuestionar o preguntar en términos de reestructura, por ejemplo, decir qué puedes ofrecerme en reestructura, traigo una deuda de esta tarjeta, tengo complicaciones en pagar lo que es la tarjeta o mis compromisos que tengo con las tarjetas, se me está complicando, qué podemos hacer, ese es un ejemplo, traigo el detalle de algún crédito que tenga, quiero ver si hay manera de reestructurar o manera de llegar a algún acuerdo con ellos. Yo creo que, y por otro lado, pues que se den a conocer de manera en un solo lugar todo el abanico de opciones que hay en términos de productos. Respecto a las reformas de ley sobre transparencia y sistemas bancarios en lo referente a la baja de intereses, comentó que es positivo para el usuario. Puede suceder que las instituciones puedan restringir más el crédito, ¿no? Entonces puede haber menos acceso al crédito. Entonces vamos viendo a ver cómo se va comportando, pero a pregunta inicial yo creo que es benéfico para la gente. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.